Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La furia del régimen Ortega Murillo no conoce límites. En una embestida sin precedentes contra la sociedad civil nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo han vuelto a levantar su implacable guillotina sobre las organizaciones no gubernamentales del país. Esta vez, 169 nuevas víctimas han sido sacrificadas en nombre de una supuesta transparencia, alcanzando así la aterradora cifra de 5.552 ONGs eliminadas desde 2018. Entre las más recientes bajas se encuentran organizaciones emblemáticas como Save the Children Canadá, asociaciones evangélicas, ganaderas y hasta de excombatientes sandinistas que alguna vez fueron leales al sandinismo. La brutalidad del régimen se ha ensañado contra organizaciones que llevaban décadas sirviendo al pueblo nicaragüense, acusándolas de no cumplir con sus obligaciones fiscales. Según el acuerdo ministerial, algunas de estas ONGs no reportaron sus estados financieros por hasta 30 años. ¿Pero es esta la verdadera razón? Claro que no. Este es solo otro pretexto para silenciar cualquier voz que intente desafiar el control absoluto que Ortega y Murillo pretenden ejercer sobre la sociedad. La lista negra incluye organizaciones religiosas, ganaderos, artistas y hasta jubilados, dejando al descubierto la despiadada agenda del régimen. Borrar cualquier rastro de independencia y libre asociación en Nicaragua. Con esta nueva purga, más del 70% de las ONGs que existían en el país han sido aniquiladas, dejando un desolador panorama para la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos. ¿Hasta dónde llegará el ansia de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo? La eliminación masiva de estas ONGs no es solo un golpe a la sociedad civil, sino una sentencia de muerte para el tejido social nicaragüense. La dictadura sigue barriendo con todo a su paso, dejando un país cada vez más aislado y aterrorizado. El Ministerio del Interior de la dictadura de Daniel Ortega continúa su campaña de cierre de ONGs en Nicaragua, al cancelar la personería jurídica de 169 organizaciones sin fines de lucro, en su mayoría evangélicas y gremiales, este jueves 29 de agosto de 2024. El Estado acusa a las ONGs de tener sus juntas directivas vencidas y de no reportar sus estados financieros por periodos de entre 1 y 30 años, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta. La lista de organizaciones incluye a ONGs religiosas, entre ellas la Iglesia Morava de Nicaragua, de ganaderos, pequeños productores, caballistas, jubilados y sociales. El acuerdo ministerial establece la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de las ONGs eliminadas a dominio del Estado. Con el cierre de estas 169 organizaciones, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanzó la cifra de 5.552 ONGs eliminadas desde finales de 2018, según un registro de datos de confidencial. La semana anterior, en una medida sin precedentes, el Ministerio del Interior canceló en un solo día 1.500 organizaciones y dos días más tarde eliminó otras 151, entre ellas cámaras empresariales, organizaciones evangélicas y católicas, sociales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes andinistas y de abogados. La maquinaria represiva de Ortega y Murillo no tiene fronteras. En una muestra más de su voraz sed de control, la dictadura de Nicaragua ha lanzado una siniestra reforma al Código Penal que abre la puerta a una persecución global sin precedentes. Bajo la máscara de la seguridad nacional, Daniel Ortega pretende extender su mano de hierro más allá de las fronteras del país, persiguiendo a nicaragüenses y extranjeros por supuestos delitos cometidos fuera de Nicaragua. Este nuevo golpe a la libertad, disfrazado de reforma, busca enjuiciar y condenar a prisión perpetua, sí, perpetua, a quienes el régimen considere una amenaza, incluso si se encuentran en el exilio. ¿Su crimen? Defender la democracia, denunciar los abusos de poder y luchar por la libertad desde cualquier rincón del mundo. Ortega y Murillo no solo buscan silenciar a los disidentes dentro del país, ahora pretenden aplastar cualquier voz crítica fuera de él, confiscando bienes y destruyendo vidas con un solo decreto. La propuesta enviada a la Asamblea Nacional, y que con toda certeza será aprobada por los títeres de Ortega el próximo 3 de septiembre, pretende modificar 27 artículos del Código Penal. Entre los más preocupantes se encuentra la inclusión de delitos como lavado de activos, terrorismo y ciberdelito, que servirán como herramientas de persecución bajo un pretexto legal, pero con fines políticos claros. El exaspirante presidencial y líder opositor Félix Maradiaga advirtió que esta reforma no es más que una escalada peligrosa en la estrategia de represión del régimen. Ortega ya no se conforma con encarcelar y desterrar a sus opositores, ahora quiere casarlos sin importar dónde se encuentren. Esta represión transnacional, como la han bautizado los críticos, es una amenaza directa a la libertad de todos los nicaragüenses que han huido del infierno en que se ha convertido su patria. El exdiputado Eliseo Núñez no se queda atrás en sus advertencias. Señala que esta reforma permitirá aplicar la prisión perpetua a quienes sean acusados de delitos como lavado de dinero, un castigo desproporcionado y aterrador. Esta es otra muestra de cómo Ortega y Murillo manipulan las leyes para consolidar su tiranía, usando la justicia como un arma para eliminar cualquier vestigio de oposición. Pero esto no es todo. La reforma también incluye castigos severos para quienes promuevan sanciones contra el régimen, con penas que van de 10 a 30 años de prisión. Ortega quiere convertir en delito la búsqueda de apoyo internacional contra su dictadura, dejando claro que no tolerará ningún tipo de resistencia, ni dentro ni fuera de Nicaragua. El mensaje de Ortega es claro. Nadie está a salvo. La dictadura orteguista sigue extendiendo sus tentáculos, buscando amordazar a cualquier crítico, en cualquier lugar del mundo, mientras en Nicaragua la sombra de la represión sigue creciendo. El régimen de Daniel Ortega presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua que ha causado indignación entre opositores y activistas de derechos humanos debido a que propone un modelo de persecución transnacional ante lo que ellos llaman nuevas modalidades delictivas y deja la puerta abierta para un proceso masivo de confiscaciones, así como a juicios en ausencia y hasta solicitudes de captura con la Interpol. Son 27 los artículos que serán modificados. Los principales cambios, sin embargo, se encuentran en el artículo 16, donde ahora se establece el principio de universalidad, y en el artículo 47, que establece las penas, donde no solo se habla de la prisión perpetua, sino de la pérdida de otros derechos, sin especificar cuáles, dejándolos completamente a discreción de la autoridad controlada completamente por el sandinismo. Además, establece el decomiso de bienes y activos, dejando oficializada la confiscación en el caso de que esto se aplique a perseguidos por razones políticas. Un jurista consultado bajo anonimato por temor a represalias dijo que esto es una reedición de la ley de los ausentes de los años 80, pero de mayores proporciones, y advirtió que se vienen procesos masivos de confiscación a quienes estén tanto dentro como fuera de Nicaragua. 5 mil dólares. Ese es el precio que Daniel Ortega está dispuesto a pagar por cada combatiente sandinista que quiera ir a defender el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El dictador nicaragüense, en su delirio de grandeza y aislamiento, ha comenzado a tocar las puertas de los excombatientes en todo el país, prometiéndoles una fortuna para que se unan a su cruzada internacional. Pero, ¿quién en su sano juicio querría enrolarse en una misión suicida? Dora María Telles, exguerrillera sandinista y exprisionera política, ha sido clara. No veo a nadie haciendo fila para irse a Venezuela. Y es que ni los más fieles a Ortega parecen dispuestos a poner el pecho por Maduro, menos aún por una causa tan desesperada y desquiciada como la que plantea el caudillo nicaragüense. En las redes sociales, el plan de Ortega ha sido objeto de burlas despiadadas, desde aquellos que señalan que los panzones sandinistas solo irían a golpear a niños y ancianos en un país desarmado, hasta quienes sugieren que Ortega mejor ofrezca sus tropas a Putin para que al menos puedan abonar los campos ucranianos con sus cuerpos. Y no faltan las risas sobre la avanzada edad y el deterioro físico de los posibles voluntarios, que a estas alturas apenas podrían levantar un fusil sin quedar extenuados. Lo que queda claro es que, tanto Ortega como Maduro están cada vez más aislados, no solo en el ámbito internacional, sino dentro de sus propios países. Ortega, con esta oferta desesperada, solo demuestra una vez más su desconexión total de la realidad, mientras Venezuela y Nicaragua se hunden en la represión y el rechazo popular. Una alianza de violadores de derechos humanos que cada día se desmorona más, quedándose solos en su propio desastre. El régimen de Daniel Ortega ofrece la suma de 5 mil dólares a combatientes sandinistas que estén dispuestos a ir a Venezuela. 100% Noticias conoció que la policía empezó a visitar las casas de los excombatientes en los diferentes departamentos del país. A inicios de la semana, Ortega ofreció a su aliado Nicolás Maduro enviar combatientes sandinistas en caso de que se arme una contrarrevolución en Caracas. La policía anda ofreciendo 5 mil dólares a los excombatientes para ir a apoyar a Maduro a Venezuela, dijo la fuente a 100% Noticias. En redes sociales, algunos nicaragüenses aseguran que Daniel Ortega ofrece mercenarios porque sabe que el pueblo de Venezuela está desarmado, para repetir lo que hizo contra el pueblo azul y blanco en abril del 2018. El violador sabe que no hay guerra en Venezuela, que los guardias panzones irán a golpear o matar niños jóvenes y ancianos, escribió el seguidor El Nica. Agrega, ¿por qué no les ofrece a esos panzones a Putin? Ahí solo irían a morirse pero de miedo cuando vean de frente al primer soldado ucraniano. De igual forma, el usuario Manuel Jiménez escribió, Ortega ofrece a sus valientes soldados sandinistas a Venezuela porque están desarmados por allá. A Putin ni loco le envían gente porque los ucranianos los reciben con flores, a abonar los campos ucranianos. Tonto no es mi comandante. En una maniobra digna de las peores dictaduras, Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en una marioneta del Kremlin, insertando a toda Centroamérica en el juego de poder entre Estados Unidos y Rusia. En lo que parece sacado de una novela de espionaje, la base militar en el Cerro Mocorón, al sur de Managua, ha sido transformada en un centro de espionaje ruso, operado exclusivamente por agentes de Moscú que se dedican a interceptar comunicaciones de embajadas y objetivos estratégicos, principalmente la embajada estadounidense. Una violación flagrante a la soberanía nicaragüense. Así lo califican los analistas costarricenses Constantino Urcullo y Carlos Murillo, quienes advierten que este acto no solo atenta contra Nicaragua, sino que pone en peligro a toda la región. La instalación de un centro de espionaje ruso, no solo rompe el equilibrio de fuerzas en Centroamérica, sino que convierte al régimen de Ortega en el peón perfecto de Vladimir Putin en su eterna disputa con Occidente. Ortega, quien parece dispuesto a todo por mantener su poder, ha entregado el control de esta base a los rusos, relegando a los oficiales nicaragüenses a simples guardias de seguridad. Mientras tanto, las antenas y equipos rusos instalados en puntos estratégicos de Nicaragua, desde Chinandega hasta la frontera con Costa Rica, permiten a Rusia espiar las telecomunicaciones de toda la región, dejando a países como Costa Rica, sin ejército, ni capacidades de defensa similares, completamente vulnerables. Este acto de traición y sumisión no solo es una ofensa para el pueblo nicaragüense, sino que debería encender las alarmas en todos los países centroamericanos. Ortega no solo está violando la soberanía nacional, sino que está convirtiendo a Nicaragua en un enclave ruso, desafiando a Estados Unidos y colocando a toda la región en el epicentro de una nueva guerra fría. El dictador Ortega ha vendido su patria y ahora juega con fuego en nombre de su aliado ruso, mientras Centroamérica tiembla bajo la sombra de esta peligrosa alianza. La base militar del ejército de Nicaragua, ubicada en el Cerro Mocorón, en el sur de Managua, funciona desde 2018 como uno de los principales centros de espionaje de Rusia en el país, de acuerdo con fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas. Los militares rusos son los únicos que controlan y manipulan los equipos y la información obtenida, mientras los oficiales nicaragüenses se limitan a brindar seguridad en la base, afirman las fuentes que han tenido acceso a la instalación militar. A mediados de 2017, los oficiales rusos iniciaron la instalación de antenas y equipos en varias bases militares nicaragüenses. De acuerdo con las fuentes vinculadas al ejército, el general de brigada Leonel Gutiérrez, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, supervisó la instalación y puesta en marcha de los equipos rusos en las bases. Ellos eran los que conocían todos los aparatos técnicos y había un traductor, un teniente coronel también, que hablaba en ruso, que era el que intervenía entre ellos y les enseñaba a los nicaragüenses. Entonces, ellos se encargaban de instalarlos, no lo instalaban los militares nicaragüenses. Ellos, los rusos, los instalaban y les iban explicando, les iban enseñando. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.